Claro que sí, pero yo tengo una consulta, este concurso es de mejor rostro natural o operada Porque obvio que si es natural lo va a ganar Luciana porque es la más bonita Pero operada, claro, lo gana o Flavia o Ivana Es el mejor rostro, el más bonito, y tú no estás ahí Es la verdad, la verdad de todo, por qué mentir Pero por qué verdad, Ducelia, por qué eres así, Ducelita Ella tiene todo el derecho de opinar, ¿qué estás queriendo decir, Ducelia? ¿Qué es lo que quiere decir que el rostro más bello es la televisión? Te lo pregunto directamente, ¿quién te parece más linda y natural? Luciana Fuster o Flavia Laos, que está en cobertura, dame por favor tu voto Luciana Fuster se la lleva de encuentro ¿Por qué dices eso, Ducelia? Está bien, está bien, hay mucha gente que se inclina por Luciana, que es otro tipo Y hay mucha gente que se inclina por mí, las dos dos bellas Muy bien, lo vuelvo a repetir, lo que importa es lo que hay acá y acá Ay, parece que no hay nada, igual No, Ricardo, no te salís Ducelia dice que para ella, Lucianita Fuster tiene el mejor rostro Y para Ivana, y para Ivana es nuestra Barbie Yo tengo una preguntita para Dulcelia A ver, perdón, ¿quién me está hablando? Dulcelia, entre... no, no tengas con esas niñerías, Dulcelia, este es buena onda acá Entre Luciana e Ivana, quiero que des un voto Pero, ¿por qué te lo tengo que decir a ti si tú no eres ni el jurado ni nadie para pedirme una consulta? ¿Qué te lo tengo que decir a ti? ¿Qué te lo tengo que decir a ti? ¿Qué te lo tengo que decir a ti? Claro, Luciana, entre Ivana y Luciana Luciana, te estás picando me parece, hijita Hijita, respóndele Gracias, paz y amor, por favor Ay, ya, papito, si me lo preguntas tú, claro que sí te respondo Hijita, te lo va a preguntar Flavia, tú eres una niña bien educada, mi amor Solo te está preguntando quién es más bonita, Luciana o Ivana ¿Cuál es tu respuesta, mi amor? Luciana, mi amor Luciana, en su cara pelada Dos a cero Bueno, las tres son bellas, pero a veces uno se deja llevar también por los sentimientos Porque conoce mejor a una persona, de repente también lo dice porque conoces más a Luciana Sí, y mira, Dulce, un beso enorme para ti, por si acaso yo no quiero pelear contigo para nada No sé si tienes, tú de repente algo en contra mío, porque a veces lo siento así Pero créeme que de mi parte no hay nada Si ni siquiera nos conocemos, querida, solamente di mi punto de vista No, pero tus comentarios a veces son un poco fuera de lugar Si eso te incomoda es tu problema Bueno, ya No, pues vamos a la calma, por favor Claro, acá tranquilidad, nadie quiere